En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz Señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Que nos esforcemos en el mutuo consuelo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal. Que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido amigo Gallo. Te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él, sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ayer estábamos leyendo la segunda carta de San Juan y hoy la iglesia nos propone en todo el mundo, en todos los continentes, que leamos la tercera carta de Juan. También es muy corta, es una página solamente. La encuentran al final del Nuevo Testamento y va dirigida a una comunidad, pero a través de la persona responsable de esta comunidad, que es un tal Gallo. Así es el nombre, Gallo. Es una persona que está sirviendo a la comunidad y lo está haciendo según la carta de Juan. Se comporta así, con plena lealtad con los hermanos y acoge incluso a los hermanos que vienen de otros lugares. Está diciendo el autor de la carta tercera de San Juan, que es muy importante la manera como la comunidad le ha abierto las puertas a estos misioneros y como los ha proveído, es decir, los ha ayudado para que se sostengan ellos en la misión. El sostener a los misioneros es una de las obras buenas que realizan las comunidades. Cuando las comunidades se sienten evangelizadas, sienten que también la economía, el compartir los bienes materiales con los más necesitados de la comunidad y el sostenimiento de la iglesia es una manera de ofrecer nuestros bienes, de desapegarnos y de darle a Dios que nos da todo una parte de lo que Él nos ofrece diariamente para que se pueda construir la comunidad, para que se pueda sostener la evangelización, para que haya hombres y mujeres que dedicados de tiempo completo a la propagación del evangelio, de la doctrina de la iglesia y de todo aquello que nos conduce a salir de nuestras tinieblas y pasar a la luz, tenga con qué sostenerse. Es muy importante que usted cuando da su ofrenda sienta que es una acción espiritual, no es obligación. No podemos obligar a nadie a que dé el diezmo con una cuantía fija o con un porcentaje fijo. En la iglesia católica el diezmo es una decisión de la persona, de la familia, que dice agradecemos que hay personas que están dedicadas a la evangelización y por eso aportamos para el sostenimiento de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, de nuestra querida iglesia. Les proveemos lo necesario y los ayudamos a sostener porque sabemos que ellos nos sostienen a nosotros en el camino de la verdad, en el camino de la fraternidad, en el camino de la paz que nos conduce a la construcción del reino de Dios en nuestras familias y en nuestras comunidades. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante sin falta, en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. Le digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos está hablando al corazón hoy a todos nosotros, como le habló a sus discípulos. Es necesario orar siempre sin desanimarse. El desánimo no puede llegar a nuestra vida espiritual. El desánimo no puede quitarnos a nosotros la alegría de orar. Si usted hoy está comenzando el día, sienta el gozo de orar. No se vaya a desanimar. Por más problemas que tenga, por más preocupaciones, por más dificultades, por favor, no se desanime. Hoy sábado, mañana domingo, con toda su familia vayan a la Eucaristía. No se desanimen. Algunos pueden pensar, no he visto los resultados todavía. Insista, Dios está escuchando. Dios escucha nuestros clamores. Dios conoce nuestras necesidades. Dios quiere respondernos a nosotros porque nos ama. Y mire la enseñanza que nos da el Señor Jesús a través de una parábola. Dice que había un juez en una ciudad que no respetaba ni a Dios ni a las personas. Y sin embargo, en esa misma ciudad había una mujer viuda, es decir, frágil, indefensa, pero que iba todos los días y le insistía para que le hiciera justicia en una situación que tenía con un adversario. Y este hombre injusto dice para sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda insiste, voy a atenderla, no vaya a ser que termine pegándome en la cara. Y por eso la aplicación que da esta parábola y la enseñanza que nos da el Señor Jesús, nos dice que este era un juez injusto, que no respetaba ni a Dios ni a las personas. Pero nosotros tenemos un Dios Padre que nos hace justicia a nosotros, sus elegidos, que le gritamos de día y de noche. Por eso le insisto a usted, no se canse en la oración, no se canse de buscar el camino de Dios, usted y su familia. Algunos pueden estar esperando un empleo, la solución de un problema, el consuelo en medio de su enfermedad. Siga orando, no se desanime. Tranquilo que los frutos llegan a su tiempo y seguramente el tiempo de la respuesta no es el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Y nos dice el Señor Jesús, pero es necesario que nosotros tengamos fe. Por eso la pregunta final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? La fe se convierte en oración. La oración estimula nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, somos orantes insistentes y perseverantes. Si nos falta la fe, nosotros desistimos de nuestro compromiso de oración. Renueve su tiempo para la oración. Saque más tiempo del que está sacando últimamente. Ore con su familia. Y quiero hacerle una recomendación de manera especial a los esposos. Ojalá oren ustedes mirándose el uno al otro. Tómense de la mano, mírense, oren el uno por el otro, para que de esa manera, esta oración conyugal lo vaya fortaleciendo en la unidad y en el amor, y lo vaya renovando. Alguien dirá, pero es que mi esposo o mi esposa trabaja en otro lugar y no nos podemos encontrar. La oración rompe distancias. Usen los medios de comunicación. Oren. Y oren también con sus hijos. Oren por sus hijos. Oren en nombre de sus hijos. Pero enséñenlos a ellos también a orar con insistencia, para que de esa manera, cuando ellos estén ya en las situaciones difíciles de la vida, sepan que tenemos un Dios que escucha nuestras plegarias. Y como dice el salmista, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo libra de sus angustias. Que el Señor bendiga y acompañe nuestra vida, y nos dé el don de la oración perseverante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.